Y vamos de inmediato hasta el sector de Plaza Italia. Durante toda la tarde se ha realizado allí una masiva manifestación. Sigue el tono pacífico, ha cambiado. Se lo preguntamos directamente a Claudio Aregalo, que está en directo con nosotros. Claudio, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Iván? ¿Qué tal, Carola? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Plaza Italia completamente solitaria, despejada, luego de la intervención de carabineros, de fuerzas especiales de carabineros que dispersó hace algunos minutos a los miles de manifestantes que estaban acá en la zona cero, al menos en cuanto a manifestaciones sociales en este punto neurálgico respecto a las protestas que ya marcan 29 días. Una jornada de todas maneras absolutamente pacífica que comenzó a eso del mediodía y que, como lo señalaba, juntó, reunió a miles de personas con consignas, con pancartas, porque quedaba la incógnita de saber cuál iba a ser la respuesta de la gente luego de este acuerdo por una nueva constitución. Y llegaron miles a Plaza Italia, que comenzó teñida de blanco durante la mañana y finalmente se llenó de un colorido con fuegos de artificio, con láser, con los teléfonos celulares que le dieron un colorido a esta jornada que se realizó de manera muy pacífica. Lo decíamos a esta hora, ya más de las 9 de la noche, totalmente solitaria, algún tipo de congestión a la altura de Santa María, justamente porque los manifestantes caminaron, se desplazaron por esa calle, también por Avenida Providencia y lo mismo por Avenida Vicuña Maquina. Focos muy menores de disturbios que fueron finalmente dispersados por carabineros en una jornada, Iván Carola, que lo decíamos, fue totalmente tranquila, al menos en cuanto a su mayoría, que fue localizada acá en Plaza Italia y que fue la respuesta justamente a esta presentación por el acuerdo de una nueva constitución. Muy bien, Claudio, muchísimas gracias por toda la información y un poco este recuento de lo que ha sido durante esta jornada y esta tarde las manifestaciones ahí en el sector de Plaza Italia.